Bueno, pues muy buen día a todos los seguidores de las redes sociales. Quiero expresar mi gratitud y mi agradecimiento a la Universidad Politécnico de Urán Coloquiano por haberme invitado a estas jornadas de contratación estatal, donde abordamos una visión muy práctica de la contratación estatal y de la ejecución de los contratos. Quiero manifestar mi complacencia con los programas académicos que está adelantando la universidad y con la especialización en contratación estatal, que se ve que está de lujo. Muchas gracias por la invitación a este importante evento y espero que podamos ir compartiendo en otros escenarios. Muchas gracias.